El sector manufacturero de China creció a un ritmo más lento de lo esperado en febrero, llegando a su mínimo en más de un año y medio, según mostrán datos publicados por la Administración Nacional de Estadísticas. Un hecho que se debe a la interrupción de la actividad empresarial durante el año nuevo lunar y a la aplicación de medidas más estrictas para contener la contaminación y que han limitado la producción. El índice de gerentes de compras manufacturero publicado este miércoles cayó hasta los 50,3 puntos en febrero, cibra que continúa estando por encima de la marca de los 50 puntos que separa el crecimiento de la contracción en términos mensuales. Una encuesta paralela muestra que las actividades en el sector servicios disminuyeron en febrero debido a un deslucido desempeño en los servicios inmobiliarios y financieros. Los legisladores chinos cuentan con un crecimiento en los servicios y en el consumo para reequilibrar el modelo de crecimiento económico, hasta ahora fuertemente dedicado a las inversiones y a las exportaciones.